¡Suscríbete! 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 Báilame que eso a mí me pone mal Muevete que eso me enloquece ya Yo quiero ver si tú te atreves Baila conmigo yo sé que te mueves Báilame que eso a mí me pone mal Muevete que eso me enloquece ya Yo quiero ver si tú te atreves Baila conmigo yo sé que te mueves Como tú te mueves Me viene enamorado Y cuando camina cocina Y yo me como y todo el pegado Y como tú te mueves Me viene enamorado Y cuando camina cocina Y yo me como y todo el pegado Y yo me como y todo el pegado Y tú el pegado Yeah, yeah, yeah. Como el negrito de la pasada. Yo vi en la guitarra. Yo. Hace casting, nigga. El G la J, yo. Al X en la casa, repartiendo melaza. Genius Music, la base, secret de estudio. J.D. Zitana. 135 Fruits. Y yo. Música de genios. Lady Flow Online.